¡Hola a todos! Los saludos a su amigo Kslash y les doy la bienvenida una vez más al canal y a otro episodio de Heaven's Fierce. Como pueden ver, ya terminé de hacer la granja esta de zombies y hay muchos ahí. Tuve que bajar el volumen por aquí de las criaturas porque sí se escucha muy fuerte el ruido, pero aquí ya con una espada está mucho más fácil estar matándolos aquí sin arriesgarnos mucho. Como pueden ver, ya soy nivel 35. Les digo, no sé si nos vaya a servir para encantar cosas o algo por el estilo, pero en caso de que necesitemos experiencia en cierto punto, supongo que esto nos va a servir. Como estoy usando muchas espadas para este proceso, tuve que hacer muchas. Las estoy haciendo de piedra para no gastar recursos muy valiosos, pero la verdad es que no me está gastando tanto. Ahorita tengo aquí este cobre que puse por acá con todas las espadas que voy a estar usando y como pueden ver, esa granja nos está dando cosas por ahí. Esto es parte de mi equipo, pero por acá tenemos lo que ya he recolectado hasta ahora. No estuve mucho tiempo, pero ya me dio bastantitas cosas. Me dio bastante carne podrida, no sé si me voy a servir. Me dio partes de armadura y esto es lo más importante, esto que está acá. Nos dieron dos piezas de hierro y cuatro zanahorias. Estas zanahorias creo que en cierto punto las voy a usar para hacer unos plantillos allá abajo y poder conseguir comida un poco más fácil. Creo que el pan es mejor que las zanahorias, pero la ventaja que tienen las zanahorias es que requieren menos espacio. Entonces vamos a dejar eso para después. Creo yo que lo primero para este episodio va a ser ir a ese pequeño edificio que tenemos por allá, que ya teníamos preparado de cuando fuimos a la isla de allá de arriba. Y otra de las cosas es que vamos a ir también en aquella dirección. Quiero explorar primero esa isla de ahí y creo que de aquí también podemos llegar a esa de allá. Entonces vamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer con el tiempo que tenemos para el día de hoy, pero esas van a ser nuestras prioridades. También les quiero mostrar algo que hice por acá. Aquí teníamos nuestro generador de piedra. Le hice una mejora como pueden ver. Aquí tiene ya una tolva. Esta me ayuda a que todo lo que caiga en esta parte de aquí, todo lo que pico, entra directamente aquí y así ya no tengo pérdidas, ya no hay piedra. Bueno, creo que sí debe haber alguna que otra que se vaya allá para la lava, pero ahora ya es menos la cantidad de piedra que pierdo cuando estoy picando. Entonces como hice esa mejora, ya tengo por aquí un poco más de piedra. Sigo teniendo los bloques por aquí. Supongo que también vamos a mejorar un poco el camino, que se ve un poquito más presentable. Pero ya con eso creo que va a ser un poquito más sencillo conseguir toda la piedra que requiero para los caminos con los que vamos a estar llegando a todas y cada una de las islas. Entonces voy a preparar algunas cositas. No sé si tengo que hacer más espadas. Voy a agarrar unas armaduras de las que tenemos ahí arriba en la granja. Y pues ahorita los veo para ver qué hay ahí adentro. Así que vamos a ir primero por acá. Creo que esto está un poco chueco, pero vamos a seguirle derecho porque no quiero tener aquí ningún problema con que vaya a batallar mucho por la piedra y eso. Entonces, con que llegue aquí no debería haber ningún problema. Lo único que me preocupa es que está un poquito elevado aquí. Yo creo que no estoy tan fuera de ángulo. Nada más déjenme ver esto aquí. Este aquí. Y no sé si... Creo que voy a tener que poner este aquí. No, uno más. Así. Y ya los demás, nada más rellenar este caminito para no quedarme. Y se escuchaban ahí adentro zombies. No sé si sea porque está oscuro o si también ahí haya un generador o algo por el estilo. Déjenme nada más terminar de hacer el caminito. Asegurar un poco las cosas. Creo que voy a iluminar y ahorita vemos qué rayos hay ahí adentro. Y ya estamos aquí. Hay unas placas aquí, aunque no sé si sea peligroso porque siento que podría explotar. Y ahí hay arañas, déjame ver si... Ok, creo que el único problema es que... Si entro ya no voy a poder salir, entonces... Puedo hacer esto. A ver si pueda intentar iluminar. A ver si pueda intentar iluminar. Intentar iluminar lo más que se pueda desde aquí. Yo creo que puedo quitar estas cosas así. No se me cierran las puertas. Allá puedo iluminar también. Lo bueno es que las arañas no parecen estar pasando por la puerta, pero... Tengo que llegar rápido allá. Entonces se me hace que... No sé si sea buena opción quitar las puertas. Ya después las acomodo. Como quiera estas cosas. Van a seguir ahí. No necesito ver esta araña. ¡Uy! No me empujes. Está un poquito peligroso esto, pero... Creo que sí vamos a poder nada más. Déjenme quitar todo esto. Porque si te atorres en una telaraña está un poquito... Complicado seguir caminando. Escucha arañas. No sé si es nada más esa o si hay más arañas ocultas en algún lugar. Espero que no. Es que si escuchan eso, se escucha... No sé si no me ve la araña. ¡Uy! ¡Ya me vio! ¡Oh, no, no! Me apareció una atrás. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Hay que llegar a la isla principal... ...donde hay más espacio para pelear. Ok. Se cagaron allá. ¡Uh! No sé si salieron arañas. Allá se mató una araña. No sé si salieron arañas en el techo. O si me aparecieron atrás. Pero eso estuvo extraño. A ver. Vale. Vale. Lo único es que está extraño. No sé si les había comentado ya. La versión de este mapa es 1.8... ...punto algo. Entonces el sistema de combate es el viejito. Donde puedes spamear la espada. Algunos dicen que es mejor. A mí, sinceramente, no me siento muy cómodo con eso. No sé si sea mejor o peor. Solamente no me siento cómodo con ello. Estoy acostumbrado a... ...a que la espada como que tenga, vamos a decirlo, cooldown o enfriamiento cada golpe. Entonces yo supongo que es eso lo que me... ...causa un poquito de... ...uh, y... ...de conflicto. Díganme que no va a explotar esto. Ok, no se escucha nada. Tengo lana amarilla. Y una espada con... ...filo 5... ...filo 1, perdón. Y perdición de los artrópodos. No sé si eso... ...miren, veo algo ahí abajo. Será... Ok, sí. Se ha alcanzado a ver los... ...creo que vamos a ponerle... ...mucha iluminación aquí. Voy a quitar esta cosa. Y este... ...esto me podría servir... ...no sé si puedo hacer cosas con la seda de las arañas. Pero creo que aquí podría intentar... ...hacer otra... ...granja. Les digo, las granjas no sé si me vayan a servir... ...pero también me da un poquito más de contenido, ¿verdad? ...para los videos. Entonces... ¡Uy, Dios mío! ¡No lo había visto! Entonces sí, este... ...podría intentar hacer otra granja aquí. Nada más tengo que pensar... ...cómo lo haría. Y este... ...pues nada. No sé si vaya a haber otra cosa por aquí. Déjenme... ...previsar esto... ...rápidamente. Espero... ...que no haya... ...nada... ...peligroso por aquí. Escucharon unas placas de presión. Estarán arriba. Bueno, creo que esto podría ser... ...todo lo que hay en esta... ...eh... ...en este... ...esta isla o esta esfera. Entonces... ...voy a volver para allá. Creo que voy a esperar a que se haga de día. Y después... ...vamos a seguir el camino que marqué... ...con esas dos antorchas que se ven por ahí... ...hasta allá. Y... ...no sé si ir a... ¡Uy! Hay una araña aquí arriba. No sé si ir a la isla que está allá arriba... ...o ir a la isla que está allá abajo. Ahorita... ...veo cuál podría ser una mejor opción. Y... ...este... ...nos dirigimos hacia allá. Nada más déjenme... ...ver si puedo salir de aquí... ...sin morirme. Ahí ya se hizo de día. Ya nada más... ...hay algunos monstruos que están... ...pendientes de... ...desaparar. ¡Uh! Bueno, ese ya desapareció. Y según yo... ...ya había visto que... ...este camino puede ir... ...llevarnos directamente... ...por debajo de este... ...eh... ...esta cascada. Entonces creo que me puedo ir por ahí... ...nada más que... ...obviamente... ...voy a tener que hacerlo con mucho cuidado... ...presionando... ...la tecla... ...para... ...este... ...agacharme y no caerme. Y... ...voy a avanzar... ...voy a intentar hacer un caminito... ...ahorita les muestro cómo queda... ...y vamos a subir a esa isla... ...para ver primero... ...qué hay arriba de esta... ...y creo que después vamos a pasar a... ...aquella de allá que... ...creo que por lo visto hay... ...ovejitas. ¡Uf! ...estoy bastante... ...bastante asustado... ...porque... ...venía... ...puf... ...con el... ...debo pulgar... ...yo uso... ...el agacharse con... ...alt... ...entonces... ...se me cansó el pulgar... ...de estarlo presionando... ...para no caerme... ...pero... ...ya llegué... ...hasta aquí... ...ya pasé por debajo de esa isla... ...y... ...también ya me preparé para... ...hacer un salto de fe... ...hacia ese... ...eh... ...esa cascada... ...y ver... ...qué es lo que hay... ...en ese generador... ...pero... ...como les dije... ...primero vamos a ir... ...a esta parte... ...de acá... ...espero que no haya ningún problema... ...no tengo nada... ...muy muy importante... ...digo tengo la armadura y eso... ...eh... ...cubeta de agua... ...creo que podría ser otra... ...si... ...si caigo... ...entonces no hay tanto problema... ...con eso tampoco... ...solo espero... ...poder llegar allá... ...antes de que se oculte el sol... ...porque como pueden ver... ...ya está muy cerca... ...de suceder... ...pero yo creo que si llegamos... ...esperemos que no haya... ...ningún monstruo por aquí... ...si hay algún monstruo... ...voy a intentar caer... ...aunque sea... ...en el... ...eh... ...uy... ...en el caminito... ...de piedra que ya hicimos... ...y... ...ya llegamos... ...esto es un generador de... ...de... ...de patos... ...de gallinas... ...tenemos ya un generador de gallinas... ...ok... ...hay aquí unos... ...eh... ...árboles... ...de estos como de... ...como de selva... ...y debería haber... ...como siempre... ...un... ...un cofrecito... ...por alguno de estos cuatro... ...aquí está... ...qué buen tino tengo... ...ahora en los cuatro... ...no... ...ok... ...a por eso solo son tres... ...pero ya encontramos... ...otro cofrecito... ...es un... ...eh... ...por qué me dan una poción de visión nocturna... ...no tengo idea... ...no sé si me vaya a servir después... ...pero... ...ya tenemos otro... ...bloque... ...para nuestro... ...monumento... ...tenemos aquí unos cuantos... ...huevos... ...no sé si eso me vaya a servir para... ...eh... ...poder... ...hacer... ...comida para... ...tal vez criar más... ...eh... ...pollos o algo por el estilo... ...no sé... ...vamos a ver cómo los uso... ...este... ...ya tengo ahí hierro... ...también puedo hacer tolvas... ...entonces podría ser algo automatizado... ...pero... ...este... ...eso... ...lo voy a tener que revisar después... ...entonces de momento creo que... ...nada más... ...ya saben que soy un poquito... ...este... ...como que... ...obsesivo... ...nada más voy a quitar alguna de estas cuatro esquinas... ...que no... ...eh... ...que nadie vaya a extrañar mucho... ...quizá pueda ser esta... ...de aquí... ...intentándolo morir... ...voy a tomar... ...el cofre que tenemos acá... ...no me mate señor pollo... ...voy a tomar este cofre que tenemos por aquí... ...y ahorita... ...eh... ...vamos a la otra isla para ver... ...qué es lo que hay en el otro generador... ...ahí ya se está... ...ocultando el sol... ...ahí viene un pollo cayendo... ...hay que correr... ...tengo que llegar antes de que el pollo toque el piso... ...porque si no me muero... ...ahí está... ...jeje... ...va para usted también señora... ...oveja... ...al parecer si era... ...un generador de ovejas... ...vamos a... ...iluminar esto... ...rápidamente... ...no quiero que pase... ...algún accidente... ...por estar aquí... ...eh... ...creo que si me van a estar asustando bastante... ...las ovejas estas... ...cada que... ...aparezcan... ...pero al menos ya sabemos que aquí hay... ...otro generador... ...de ovejas... ...y... ...aquí está nuestro... ...otro cofrecito... ...este tiene... ...ok... ...tiene unas tijeras para quitarle la lana... ...a las ovejas... ...supongo yo... ...tenemos aquí... ...bastantita lana... ...y tenemos... ...un bloque de... ...arcilla... ...pintada... ...de rosa... ...entonces ya tenemos... ...esos dos vamos a... ...tengo que cubrir... ...esta parte de aquí... ...pero... ...sí voy a cubrir esto... ...nada más voy a intentar hacer unas... ...eh... ...escaleras... ...porque quiero... ...no... ...obviamente... ...tengo que volver a... ...allá arriba... ...y... ...no quiero que cada que venga aquí... ...tener que saltar... ...hacia una muerte... ...probable... ...entonces... ...creo que voy a cambiar eso... ...creo que voy a... ...hacer unas escaleras... ...o algo por el estilo... ...tal vez hacer unas escaleras de este lado... ...o sea de aquí que suban para allá... ...y que se encuentren allá... ...si es posible... ...pero... ...este sí... ...eso lo voy a tener que... ...eh... ...ver ahorita... ...dejenme nada más... ...otra vez... ...quitar... ...uno de estos... ...eh... ...bloques que no se ven mucho... ...y... ...cubrir esto... ...entonces ahorita... ...que termine de hacer la... ...escalera esta... ...les muestro cómo quedó... ...y a ver si no me... ...mata un monstruo que aparezca aquí de repente... ...ya estamos de vuelta... ...en la isla principal... ...y... ...ya que tenemos lana... ...y para no estar batallando... ...con que siempre sea de noche... ...eh... ...puedo hacer una... ...camita... ...nada más... ...vamos a usar... ...tres maderas... ...tres lanas... ...y con eso... ...tenemos ya aquí... ...nuestra cama... ...creo que la voy a poner por... ...no sé si sea buena idea... ...ponerla aquí... ...pero vamos a dejarla ahí... ...entonces cada vez... ...que se haga de noche... ...si necesito hacer algo... ...eh... ...explorar... ...construir... ...lo que sea... ...y necesito que sea de día... ...para que no haya monstruos... ...como ese que está ahí... ...asechándome... ...mírenlo... ...como me observa... ...este... ...pues sí... ...nada más vengo... ...me acuesto... ...y... ...chalala... ...chalala... ...ahí está... ...la luz de día... ...entonces... ...esa era una de las cosas... ...que quería hacer... ...y también vamos a usar... ...estos... ...eh... ...tres cubitos... ...que tenemos por aquí... ...de hecho me voy a llevar nada más... ...uno de cada uno... ...no sé si me dan cuatro... ...para en caso de que me caiga... ...o algo por el estilo... ...pero vamos a llevar ya... ...estos de aquí... ...vamos a colocar... ...la... ...arcilla... ...color... ...gris... ...claro... ...no sé dónde esté... ...acá está la arcilla... ...eh... ...como dijimos que se llama... ...light grey... ...light grey... ...stained clay... ...aquí está... ...la pink... ...stained clay... ...esa está por... ...pink... ...stained clay... ...si es esta... ...sí... ...y... ...falta la yellow wool... ...que la wool está aquí... ...dónde estás... ...lanita amarilla... ...yellow wool... ...es esta... ...sí... ...la vamos para confirmar... ...ahí está... ...ya tenemos... ...tres... ...seis... ...siete... ...bloques... ...puestos aquí... ...en nuestro monumento... ...nos faltan bastantitos... ...bastantitos... ...entonces... ...voy a tener que... ...seguirlos... ...buscando... ...creo que... ...de momento... ...va a ser todo... ...no les... ...eh... ...alcancé a mostrar... ...por allá había hecho... ...eh... ...la escalera... ...que les comenté... ...miren ahí está... ...nada más llegué... ...desde ahí... ...lo conecté con... ...el caminito de arriba... ...creo que... ...este... ...no sé si sea buena idea... ...que empiece a... ...a cubrir esto... ...con... ...bloques... ...de... ...ladrillos... ...de piedra... ...este... ...toda esta parte para que... ...nada más para que se vea bonito... ...no... ...no va a ser nada más... ...y otra cosa que creo que sí voy a hacer fuera de cámara... ...va a ser... ...eh... ...donde rayos quedaron... ...por aquí las debo de tener en algún lugar... ...pero bueno... ...las zanahorias que había conseguido... ...en la... ...granja de zombies... ...creo que voy a hacer unos cuantos plantillos... ...de zanahorias... ...en esta parte de... ...aquí de abajo... ...tengo que hacer una forma... ...más rápida de bajar... ...pero sí... ...creo que por aquí voy a hacer unos plantillos de zanahorias... ...mmm... ...no sé si empezar a construir algo aquí... ...como una casita... ...donde guardar la comida y todo eso... ...este... ...lo voy a ver... ...no sé si eso les interese verlo... ...no sé si construirlo fuera de cámara... ...pero... ...este... ...para que sepan... ...aquí voy a intentar hacer unos cuantos cultivos de zanahorias... ...al menos por el momento... ...y... ...cambiar a ese... ...eh... ...a esa fuente de comida... ...porque como les digo... ...el pan es una buena fuente de comida... ...pero... ...estar consiguiendo... ...tres... ...eh... ...trigos... ...para hacer solamente un pan... ...como que no conviene... ...entonces aprovecho más el espacio... ...si... ...planto las zanahorias... ...pero... ...por el momento... ...eso va a ser todo... ...espero que la hayan pasado muy bien... ...espero que... ...les esté gustando... ...esta serie... ...yo la estoy disfrutando... ...estoy avanzando un poquito lento... ...pero... ...eso es bueno... ...porque nos falta... ...mucho, mucho, mucho... ...mucho por explorar... ...en estas islas... ...y... ...pues nada... ...eso va a ser todo... ...pásenlo bonito... ...y los espero... ...en el siguiente video... ...ahí nos vemos... 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 ...ahí nos vemos...